Bienvenidos a un nuevo video. Si no están suscriptos al canal los invitamos a que lo hagan ya que es gratis y a nosotros nos ayuda un montón. En esta oportunidad vamos a estar compartiendo con ustedes una navegación por los más imponentes glaciares del Parque Nacional, además de contar muy brevemente la historia de la ciudad del Calafate, un origen repleto de lana y represión a trabajadores. ¡Ahí vamos! Esta es la YPF más rara que vi en mi vida. Literalmente es un container. El poblamiento fue muy difícil para Argentina. Llegar aquí pobladores o habitantes argentinos a esta región fue muy difícil colonizar este lugar. En un momento que entramos justo en litigio el limítrofe con Chile porque Chile pretendía de la misma manera que Argentina pretendía todas estas zonas tanto de un lado del otro de la cordillera. Argentina da algunos beneficios a ciudadanos que vivían en Europa para poder poblar ya que anteriormente lo había intentado con porteños y bueno la gente no ha aguantado el frío, las condiciones de soledad, la alefanía y terminaron dejando desoladas las regiones que poblaban. Las grandes extensiones cercanas a los puertos. Esta es la provincia de Santa Cruz, la segunda provincia más grande de la Argentina después de la provincia de Buenos Aires. Santa Cruz es muy extensa pero tiene una tasa de población muy bajita, un habitante por kilómetro cuadrado. De hecho las principales ciudades están sobre la costa del océano atlántico donde se ubican algunos puertos y otras pequeñas como Calafate, El Chaltén o la ciudad de Perito Moreno están pegadas a la colegio. Tal es así que las grandes estancias comienzan a desarrollar la cría de ganado, la ganadería ovina que era uno de los animales que podía adaptarse a estas condiciones. Se hacía la esquila de la lana, la lana era muy utilizada en esa época, se armaban fardos o cubos de lana se envolvían en bolsas de arpillera que es una tela, se subían a las chatas o a las carretas y se embarcaban en un viaje de al menos 20 días hasta los puertos. Cabe destacar que el comercio de lana entre los terratenientes productores y los compradores principalmente ingleses nunca pasaba por manos de Buenos Aires, es decir, los terratenientes comerciaban directamente con los compradores ingleses. Entre el año 1890 y 1918 la aduana no cobró impuestos y esto se hizo para poder competir con la vecina ciudad chilena de Punta Arenas. Luego que vuelvan los impuestos a la lana la terminaron pagando como siempre los trabajadores rurales que realizaron huelgas entre 1919 y 1921 pidiendo solamente una pequeña mejora salarial, no dormir todos amontonados y tener velas para iluminar la noche. Esto produjo centenares de fusilamientos de trabajadores por parte del estado. Antiguamente no se le llamaba el calafate, se referían a él como el paraje del lago argentino que era un simple paraje con hoteles rurales para que descansen los carreros. Las personas encargadas de traer en carretas o chatas la lana de las estancias hacia los puertos para luego ser exportada. Bueno, ya estamos en Parque Nacional Los Glaciares, acabamos de ir al baño. Están muy bien equipados los baños, comienzas hay un montón de baños y está preparado, bien preparado. Tiene una red de pasarelas súper elaborada, o sea, el parque tiene una infraestructura muy elevada, muy buena. Se ve como si tuviese cavernas de hielo, ahí parecen como cavernas. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Buen día. Ya estamos en Puerto Bandera y estamos a punto de salir para la excursión del ir a ver al Glaciar Uppsala y al Glaciar Espegasini. Son las ocho y media. El día parece que va a estar lindo porque se está despejando, hay solcito y está lloviznando un poco, pero es algo pasajero y normal acá siempre a la mañana. Cuando ya empieza a hacer más calor, los días ya se ponen bien. Puerto Bandera es el lugar donde en 1877 llegó Francisco Moreno y quien sería el primer gobernador del territorio nacional de Santa Cruz, Carlos Moyano. Llegaron tras tres duros meses remontando el río Santa Cruz desde su desembocadura en el mar hasta su naciente en el lago argentino, afirmando así la soberanía argentina para siempre en dicho lago. La navegación comienza tomando el brazo norte del lago argentino. Pasamos por el canal de los témpanos, donde observaremos unos témpanos de unos colores alucinantes, para después tomar el canal Uppsala y poder ver por supuesto el Glaciar Uppsala. Todos estos témpanos que estamos viendo son desprendimientos del Glaciar Uppsala que vamos a ver ahora. Solamente se puede acercar a esta distancia del Glaciar que estamos viendo ahora, ya que está en constante retroceso y es inseguro acercarse más. El color de estos témpanos se da ya que el hielo refleja principalmente las tonalidades azules de la luz, pero hay otros témpanos que se ven demasiado azules. Bueno, esto sucede porque los témpanos se dan vuelta, o sea, la parte que está sumergida emerge y por eso se ve tan azul. Luego de navegar por el canal Uppsala, procedemos a dirigirnos al canal Espegazzini. Tenemos más o menos 45 minutos de navegación. Todos estos glaciares se forman por la caída de nieve, que se compacta dando formación a estos glaciares. Desde que cae la nieve hasta que se rompe el glaciar y se forma el témpano, pasan 500 años. A este glaciar se le puso de nombre Espegazzini en honor al científico, botánico y naturalista ítalo-argentino, Carlos Espegazzini, que se ocupó de catalogar toda la gama de hongos que habitan en el Parque Nacional Los Glaciares. Van a haber muchas cascadas, que son las que traen el deshielo. ¿Y por qué esto? Porque ahí tenemos el glaciar colgante y el otro es un glaciar de valle compuesto. El glaciar colgante está suspendido en la montaña, tiene mucho retroceso, toda la roca, el proeste de vegetación es lo que retrocedió el glaciar, y el deshielo es lo que va trayendo. Y el otro es un glaciar de valle compuesto, de valle o de calvin, porque su frente llega al agua. Y compuesto porque está formado por el peineta que viene de la derecha. ¿Ahí ven la morena central? La vimos en el Uppsala, pero como estaba lejos por ahí, no se entendió. Esa camionada de tierra que tiene, básicamente, es la morena central. Es la unión de las morenas laterales de cada glaciar. Así que es todo el material rocoso que vienen trayendo en el viaje. Y obviamente cuando se desprenden de ahí, tiran un seguimiento al lago. Este glaciar tiene 1300 metros de frente y es el glaciar con las paredes más altas de todo el parque nacional. Se encuentra apoyado sobre la roca en su gran mayoría. Tiene sobre el agua de 80 a 130 metros y bajo el agua 120 metros. O sea, tiene unas paredes de 250 metros. Es una locura. Acá tenemos árboles, obviamente. De hecho, los que tenemos son los que conforman el bosque andino patagónico, la lenga, el ñire, que cambian de color, y el coihue o guindo de magallanes, que son de la familia de los notofagus. Y luego tenemos al canelo, a la fucsia, al saúco del diablo, a la leña dura que está ahí abajo. Y si vamos a la parte de arbustos, tenemos al calafate, como ella preguntaba. Después, en la parte más más baja, tenemos a las orquídeas. Este insecto, el Andiperla huelingi, es el único animal que vive en el hielo. Vive toda su vida en el hielo. Mide no más de un centímetro y medio y se alimenta de bacterias que el viento trae y deposita sobre el hielo. Lo que nos pasa acá es que el viento es muy constante. O tenemos ráfagas muy intensas. Todo lo que estamos recorriendo, 20.000 años atrás, estaba cubierto de hielo. Por ende, el lago es de origen glaciario. Y todo este brazo era hielo. Entonces, la materia orgánica que tenemos es muy escasa y los árboles no tienen una raíz tan profunda. Y el viento, que es un factor súper importante, hace que los árboles se caigan directamente de raíz. Van a ver a lo largo del recorrido, árboles caídos, pero con raíces súper grandes. Y se mantienen tal cual, porque la materia orgánica no termina de degradarse. Es bastante frío acá, obviamente. Campo de hielo patagónico sur. Si esta es la cordillera de los Andes, nosotros recibimos la lluvia y el viento del océano pacífico. Al encontrarse con la cordillera, chocan y ascienden. Al ascender, a mayor altura, menor temperatura. La lluvia que viene acá se transforma en nieve. Esa nieve crea los glaciares. Y después continúa. Acá abajo, obviamente, llueve bastante más. Por eso estamos al pie de la cordillera. Nosotros estamos a unos 180 metros sobre el nivel del mar. Tenemos una franja de bosque. Y luego la masa de aire continúa al calafate, que es hiperseco. Esta zona es el campo de hielo patagónico sur, donde nacen la mayoría de los glaciares. De hecho, nosotros tenemos la tercera masa de hielo más grande del mundo, que es el campo de hielo patagónico sur. Y del campo de hielo patagónico norte, está prácticamente del lado chileno. El sur lo compartimos con Chile. Ellos tienen el 85% y nosotros el 15%. Nosotros hacemos maravillas con un 15%. Con eso estamos bien. Ahora vamos a hacer unas comparaciones de fotos del año 2021 y del año 1931 para ver la diferencia. Estas fotos del año 31 las ha tomado el padre salesiano Alberto de Agostini, del cual vamos a estar hablando mucho más en el próximo video de Tierra del Fuego. Hasta acá llega el video de hoy. Si te gustó, te pedimos por favor que te suscribas y que le des like, que eso nos ayuda un montón. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!